Música Bueno, nuestras esperanzas, nuestros sueños lo hemos logrado hoy día nos hace la entrega formal de un generador de luz la municipalidad a la cabeza de nuestro señor alcalde Juan Carlos Orellana quien ha cumplido sus palabras, sus promesas y estamos orgullosos de tener un bien que es un servicio de primera necesidad agradecerle infinitamente y que siga adelante trabajando por el resto de comunas que igualmente lo necesitan así como lo necesitamos nosotros quiero que él siga adelante que Dios lo bendiga y tenga fuerza para seguir trabajando los años que todavía está como alcalde Esta es la comunidad Vicente Salazar tiene 14 años de creación en este momento nuestro alcalde pues ha sido tan sensato y ha venido a entregarnos de una forma muy legal este generador que nos da servicios básicos como luz y agua para esta comunidad 4 años hemos permanecido así sin energía eléctrica así que por lo tanto yo quiero agradecer infinitamente al señor alcalde y su grupo colegiado quienes hacen las partes como institución municipal Juan Carlos Uriana Juan Carlos Uriana Alcaldep Gracias por ver el video.